La semana pasada, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Tork, presentó en Ginebra un nuevo informe sobre Nicaragua, resaltando el agravamiento de la crisis de derechos humanos en el país con la institucionalización de la persecución política y del despojo de su nacionalidad contra 317 ciudadanos. Esta semana, el gobierno de Brasil, que encabece el presidente Lula da Silva, se sumó al grupo de países que integran Costa Rica, Chile, Colombia, Canadá, Paraguay y Perú, que demandan la liberación de los presos políticos en Nicaragua y que el régimen de Ortega permite el ingreso al país de una misión de expertos de derechos humanos de la ONU. Mi colega Alejandra Padilla conversó con Alberto Brunori, representante de OACNUD para Centroamérica, y nos cuenta la historia. Gracias por conversar con nuestra audiencia. La semana pasada, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos presentó un nuevo informe sobre la situación de Nicaragua. ¿Cuáles son las principales conclusiones de este informe? El informe que presentó el Alto Comisionado justo hace unos días, yo estaba en Ginebra podiendo presenciar dicho informe, prácticamente hace unos escenarios de extrema preocupación que el Alto Comisionado realza, en particular por una situación de deterioro progresivo de las condiciones tanto del espacio cívico, las restricciones que se han dado, el cierre de más de dos mil, creo dos mil veinti organizaciones desde agosto del año pasado, el periodo del cierre del informe. Además han sucedido varias cosas, como el destierro de las doscientos veintidós personas que estaban detenidas arbitrariamente, más las otras setenta y tantas que han sido prácticamente reducido también a la muerte civil. Encima, el Monseñor Ángel que sigue en detención. Hay una serie de circunstancias que son de extrema preocupación y que hemos tenido que describir y levantar, incluyendo fórmulas de posible comisión de tortura para los detenidos que seguimos profundizando. ¿Qué ha cambiado desde el último informe? Ha habido una nueva ola de violencia y de restricciones en materia de espacio cívico. El tema es que cada semana, cada día, cada mes que pasa la situación se complica más porque las violaciones se acumulan y prácticamente no se ve una vía de salida. Las fórmulas de represión parece que se andan ampliando, ensancando, pero ¿hasta dónde? O sea, ¿hasta dónde se piensa llegar con esas fórmulas de limitación de las libertades? Entonces, ya el Estado de Derecho, ya desde hace tiempo venimos señalando que está bajo ataque, prácticamente con los poderes del Estado controlado, incluyendo el poder local. ¿Cómo valora la reacción de la comunidad internacional en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ante la situación de Nicaragua expuesta por el alto comisionado? Yo creo que ha habido una aceptación, digamos, positiva y un agradecimiento que han hecho muchos Estados miembros al alto comisionado por el trabajo realizado por su oficina. Creo que ha sido positivo, pero le diría que han habido también voces disencientes en relación al trabajo realizado, pero aún las voces disencientes, digamos, no han puesto en duda los hechos y los hechos hablan por sí solos, digamos. Eso me parece un punto central. Es decir, como lo ha dicho el alto comisionado, la metodología que utilizamos es una metodología ya comprobada que usamos en todos los países del mundo. Entonces, claro que es justo, legítimo, pero lo que ha sido importante es que me parece que nadie ha puesto en duda que nuestros hallazgos indican que han habido casos de tortura, que hay detenciones arbitrarias, que han cerrado más de 3.000 ONGs. O sea, hay elementos que no pueden, digamos, así nomás descalificarse. Y yo creo que eso ha quedado muy claro en el debate del Consejo y muy claro en las intervenciones de muchísimos Estados miembros. Repito, después la discusión y el debate se admiten y se respetan. Brasil se sumó recientemente a una iniciativa de países en la ONU que cuestionan las violaciones a los derechos humanos del régimen nicaragüense. ¿Cuál es el objetivo de este grupo y qué acciones han realizado hasta el momento? Realmente Brasil siempre ha sido parte del grupo. Es un grupo, le llaman el core group. Me parece que ha sido importante la intervención y el aporte de Brasil, que es parte de ese grupo, porque aparte de reconocer las violaciones e inclusive la declaración que hace Chile en nombre del grupo de países, se refiere específicamente a la universidad, a la UCA y a otras violaciones. Pero me parece importante ese aporte porque además pide de nuevo el acceso para la Comisión Interamericana y para la Oficina del Alto Comisionado y un diálogo. Me parece importante porque el aislamiento que ha habido de Nicaragua, cada vez más progresivo, es decir, prácticamente no asiste a los comités, no tiene relación con la oficina, etcétera. No es una señal positiva para ningún país porque, digamos, la parte del diálogo interactivo con la comunidad internacional es parte de lo que, digamos, se espera de un Estado democrático de derechos. Es posible que a raíz de este último informe contundente de la Oficina del Alto Comisionado que, sin lugar a dudas, demuestra la grave situación de violación de los derechos humanos en Nicaragua, más países se sumen a la condena internacional. Los hechos descritos en nuestros informes, por supuesto, tienen ese propósito de que se reconozca y se tomen las acciones que los Estados miembros consideren pertinentes. Por supuesto que la presión internacional va también en la dirección de pedir, ha hecho el Alto Comisionado en el Consejo cerrando su intervención, encarecidamente un diálogo, una apertura, que el país retome con la Oficina del Alto, con el Alto Comisionado, una interlocución porque es la única forma. De todas maneras, repito, pueden ser opiniones, etcétera, pero los hechos están ahí y nuestra función fundamental es para evitar que las violaciones se sigan repitiendo. Entonces, creo que sería un gesto muy importante por parte del gobierno de Nicaragua un acercamiento con el Alto Comisionado, que son varias veces que abre la puerta. Lo ha hecho la anterior, la Michelle Bachelet, que lo está haciendo el actual Alto Comisionado, ¿Considera que hay suficiente presión para que el gobierno de Nicaragua deje entrar al país a los expertos en derechos humanos de la ONU? La presión es amplia. Yo creo que el debate, digamos, entre los países demuestra que hay una preocupación. Después se pueden discutir las fórmulas, pero que Nicaragua está al centro de las preocupaciones internacionales, lo ha manifestado el secretario general, lo ha manifestado el Alto Comisionado. Me parece que eso no se puede dudar. Nosotros consideramos que a través de la presión ejercita por la oficina y otros organismos, pues efectivamente se pueda llegar a esa apertura, a ese diálogo. No hay otro camino. Antes o después, eso va a suceder y lo hemos visto en la historia en los distintos países. Cuanto antes, menores son las violaciones y mejor se puede reconstruir una sociedad basada en el Estado de Derecho y en una agenda de derechos humanos. ¿Qué consecuencias tiene la negativa del régimen de Nicaragua? La imagen internacional, digamos, de un país es altamente deteriorada porque, entre otras, digamos, la vitrina de los países, entre otras cosas, es el Consejo de Derechos Humanos y la atención y la respuesta a los comités. Si es en la vitrina y uno no se aparece en la vitrina, pues queda, digamos, con una imagen muy negativa y eso no hace bien ni a las inversiones ni a la sostenibilidad de proyectos, programas. En Nicaragua no hay acceso a la justicia. ¿Qué pueden hacer las víctimas de la represión y los países democráticos para facilitar los puentes de acceso a la justicia? El acceso a la justicia está limitado porque las instituciones del Estado están copadas. No digo que no hayan jueces y juezas de alta calidad ética, no estoy diciendo eso, pero en línea general nos parece que el sistema de justicia está fallando en dar justicia y está más bien garantizando la impunidad. Me parece que sí hay que seguir usando para las víctimas los instrumentos que el sistema de Naciones Unidas, digamos, los órganos de protección universal ofrecen en este sentido y los Estados, digamos, cuando así lo consideren pertinente pueden recurrir a lo que llaman la justicia universal, es decir, el abrir casos por graves violaciones de derechos humanos en tribunales de otros países. Desde luego, las violaciones no pueden quedar en la impunidad y no van a quedar. La historia nos enseña que hoy, mañana o pasado, la justicia llega. Siempre. ¿Qué se propone hacer ahora la Oficina del Alto Comisionado ante la crisis de derechos humanos en Nicaragua que cada vez es peor, es más grave? La Oficina tiene por parte del Consejo de Derechos Humanos un mandato reforzado de monitoreo de la situación de derechos humanos. El mismo Consejo paralelamente ha creado un grupo de expertos para, digamos, identificar las responsabilidades en ciertas violaciones a derechos humanos de 2018 a la fecha. Entonces, nosotros vamos a seguir en esa línea. estamos haciendo un énfasis a las violaciones, no solo la que es, digamos, la más notoria, sino que las implicaciones que esa tiene, por ejemplo, sobre los derechos de las mujeres, porque el cierre de organizaciones de derechos de las mujeres, que, por ejemplo, seguían el tema de derechos sexuales reproductivos, afecta no solo, digamos, la sociedad en general, sino que específicamente las mujeres en sus derechos sexuales reproductivos. Y así vamos a seguir dando espacio en el Consejo y en el ámbito internacional para que, digamos, se conozca y documentar los casos. Creemos que hay que, digamos, apoyar Nicaragua. Usted sabe que la Oficina no apoya las sanciones, digamos, no es esa la línea de la Oficina. La presión es lo que hacemos con base en los instrumentos que tenemos a disposición. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.